Hola, soy Tina Haidt y quiero traerles una increíble oportunidad de inversión. 2335 West Country Club Drive, apartamento 1509 en la ciudad de Aventura, Florida. Dentro del complejo coronado ubicado en el campo de golf más importante de la ciudad de Aventura. Esta unidad, súper luminosa, ubicada en esquina en el piso 15, con impresionantes vistas al campo de golf y parciales del océano. Por la noche se pueden disfrutar las vistas de la brillante ciudad de Sunny Iles. Posee un enorme dormitorio principal con vistas al golf y un segundo dormitorio también con vistas al campo de golf. Dos baños completos remodelados, sala de estar y comedor de dimensiones importantes y con vistas impresionantes. Estacionamiento asignado y cubierto e ilimitado para los invitados. Y acceso a una increíble piscina complementada con un exquisito spa remodelado. Gimnasio completo, con duchas individuales y sauna privado. Esta unidad está a muy pocos metros de Aventura Mall y la estación de lujo de Pride Line, que te lleva directo a la ciudad de Orlando, pudiendo visitar los parques de Disney desde la comodidad de un tren sin precedentes en Estados Unidos. A pasos de la unidad encontrarás bancos comerciales, supermercados, farmacias, bibliotecas, tiendas de primera marca, clínicas, hospitales, hoteles y restaurantes. Excelente para mudarte inmediatamente con tu familia si estás pensando en relocalizarte o como una inversión para hacer un excelente negocio. El precio de venta es de 389 mil dólares y su propietario está abierto a recibir ofertas interesantes negociables. Se incluye el pasaje de una persona a Miami y estadía de tres días para disfrutar de la compra de la unidad. Se pueden comprar en cash efectivo, como financiada, de forma privada o por una entidad financiera. Para más información me pueden contactar por mensaje por WhatsApp a 1-786-308-0849 y coordinar una videoconferencia por Zoom.